La rebaja a nivel nacional, recuerde que también puede a domicilio, llamando al 3992-9517 en Ibagué o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 4, 1, 6, 0, de la serie 131, repito el número 41, 60, de la serie 131, despachado a la ciudad de Ibagué, ¿es correcto el resultado, señores delegados? Correcto. Felicidades.